para hablarlo con Jorge Gómez Naredo. Hace rato poníamos este tuit muy lamentable que emiten desde la cuenta oficial de Reforma con dos fotos tomadas por Antonio Baranda. Yo ni siquiera quiero pensar que el corresponsal de Reforma pues simple y sencillamente les dijo pongan estas dos fotos y que es culpa del corresponsal de Reforma per se. Yo como periodista le digo yo a usted que cuando uno está documentando una nota documentando una corresponsalía mandamos una foto o dos mandamos 50 fotos, mandamos 50 videos y ya el equipo de producción es el que decide cuál va y cuál no va. Ya es el equipo de redes es el que sabe cuál va a poner en Twitter por ejemplo. Pero mira aquí está no sé si tú ya la viste querido Jorge Gómez Naredo pero es una publicación que a mí me parece verdaderamente cuestionable esta pues foto está este par de fotos en las que vemos en un momento pues a una especie del presidente López Obrador minimizado ¿no? en una silla muy incómodo y en la otra pues ambos con la mirada hacia abajo creo que es una foto muy motivada yo platicaba de esto desde hace rato compañeros con el colega Ricardo Sevilla como es que incluso en la escuela cuando uno está en la universidad estudiando periodismo o comunicación pues tenemos largos semestres de fotografía son muchos semestres de fotografía porque siempre nos dicen eso la cámara es para el periodista lo mismo que el fusil para el soldado y nos enseñan a componer las fotos la composición de una imagen lo importante que es esa composición de la imagen creo que esto a todas luces es antiético es verdaderamente despreciable si lo compara con lo que vimos nosotros con lo que vio Vicente con lo que le transmitimos a usted hace unos momentos lo que incluso comparte el mismo presidente López Obrador es una reunión en la que están en buena disposición ambos líderes no solamente se van a tomar la foto no es forzada ¿tú qué opinas de esto Jorge? Sí, sí, a mí me parece bueno, hay dos puntos yo no sé porque estaba escuchando ahora Vicente que no les permitían de la Casa Blanca mandar información o transmitir no sé si también eso implicaba porque la foto de Reforma sale antes pues creo que era la primera foto que salió de la visita en la sala oval en la Casa Blanca digamos ya adentro yo no sé si en algún momento pues se infringió el corresponsal de bueno, si es corresponsal lo es enviado este Antonio Baranda alguna regla que hayan puesto o algún acuerdo que hayan establecido los reporteros o dentro de la personal digamos de logística de la Casa Blanca ahora pues sí Toño como bien lo dices pues uno evidentemente hay fotos que no necesariamente las fotos muestran lo que está sucediendo la realidad que está pasando es muy engañoso el ente antes habías te dicho que una imagen vale más que mil palabras pero en realidad las imágenes también pueden mentir las imágenes también pueden dar a entender algo que no está sucediendo y pues es es muy claro lo que hace el corresponsal o el reportero de Reforma Antonio Baranda o los editores como bien lo mencionas de que pues mandan una foto quizá en algún momento donde pues se da a entender algún mensaje que no necesariamente es el que el que el que hay o el que se dio yo vi vimos creo en tiempo la transmisión y pues no había ningún tipo de o sea el mensaje que ellos intentaron dar pues contrasta con lo que realmente sucedió ahora los de Reforma pues tratan de establecer estas ideas de que Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden no se llevan bien de que Joe Biden ni siquiera pela a Andrés Manuel porque en las fotos se ve así como que está haciendo otra cosa como que si estuviera viendo el celular y que no le estaba poniendo atención entonces creo que va en esa dinámica o abona a que muchas otras personas vean esas fotos y digan ah mira es que Andrés Manuel López Obrador no lo pela Biden y que la relación es una relación tensa o incluso que está haciendo el ridículo porque también hay esa esa línea discursiva que han entrado los de la oposición de que es ridículo porque no se va a hablar inglés de que Biden lo trató mal de que la relación es tensa yo creo que no es algo algo que un medio de comunicación como Reforma lo debe hacer pero bueno pues al fin y al cabo Reforma lo ha hecho lo sigue haciendo y por supuesto que se puede mentir y que se puede establecer un mensaje erróneo con una imagen como en este caso lo intentaron hacerlo de Reforma ahora inmediatamente pues eso es rebatido cae digamos esa mentira por su propio peso muchísima gente vio el mensaje que dieron tanto Andrés Manuel como Joe Biden y también hay muchas fotos que ya están circulando donde se ve que hay una buena relación entre estos dos países y bueno pues que hay acuerdos y que no necesariamente fue no fue un desprecio ¿no? de Biden a Andrés Manuel como nos quieren hacer creer ciertos periodistas o influencers que en realidad pues casi están de una forma muy grotesca mintiendo así es así es la palabra es grotesco la forma en la que desafortunadamente utilizan la narrativa los medios de comunicación tradicionales y es por eso que es necesario que la verdad con justicia llegue a las transmisiones es por eso que es necesario que usted que nos ve que nos escucha puede estar en este tipo de transmisiones lo estuvo usted estuvo con Vicente Serrano hace unos momentos ahí en la Casa Blanca no estamos hablando de sin censura no estamos hablando solamente de regeneración no estamos hablando de nuestras personas estamos hablando del pueblo usted que nos ve que nos escuche que conforma en definitiva está pues vamos esta nueva tendencia de búsqueda de esa verdad y de un espíritu crítico y le pido a don David